Y de Michelena, lo nuevo de... ¡Beregaso! Ya no me queda más que comprarme una cantina De donde no me saquen a las cuatro, a las cinco, ni a las seis Donde pueda quedarme con amigos y amigas Y así ahogar las penas que me ponen a beber Donde pueda quedarme con amigos y amigas Y así ahogar las penas que me ponen a beber ¿Quién me vende una cantina? Ojalá y qué bien surtida Que dure siquiera un año el licor para beber Porque la pena que traigo Solo con licor se olvida Y si la cantina es mía nadie me impide beber Y así se le canta al amor y al despecho ¡Ay, ay, ay! Su engaño me ha dolido y mi alivio es la cantina Allí calmo mis penas con mujeres y licor Busco el placer Donde pueda quedarme con amigos y amigas Y así ahogar las penas que me ponen a beber Donde pueda quedarme con amigos y amigas Y así ahogar las penas que me ponen a beber ¿Quién me vende una cantina? Ojalá y qué bien surtida Que dure siquiera un año el licor para beber Porque la pena que traigo Solo con licor se olvida Y si la cantina es mía nadie me impide beber Infogámonos un poquito contentos ¡Señora, eso! ¿Qué te parece si esta noche nos robamos? ¿Qué tan cenizas de este fuego y nos gustamos? Nos entendemos más sin ropa Calmemos las ganas locas Yo sé bien qué te provoca ¿Y sabes qué, mi amor? Olvidemos que somos ex Liberemos el estrés Cometamos un delito Tú tranqui, queridito Recordemos el pasado No lo hagamos complicado Disfrutarlo no es pecado Olvidemos que somos ex Liberemos el estrés Cometamos un delito Tú tranqui, queridito Recordemos el pasado No lo hagamos complicado Disfrutarlo no es pecado Me gustas más Si se te quita lo de edad Que hoy la piel sea la única piñama Que queden dudas Que si te amo tú me amas Esas preguntas se resuelven en la cama Puro sentimiento ¡Peregazón! Olvidemos que somos ex Liberemos el estrés Cometamos un delito Tú tranqui, queridito Tú tranqui, queridito Recordemos el pasado No lo hagamos complicado Disfrutarlo no es pecado Olvidemos que somos ex Liberemos el estrés Cometamos un delito Tú tranqui, queridito Recordemos el pasado No lo hagamos complicado Disfrutarlo no es pecado Olvidemos que somos ex